Sí señor, lo cantamos todos Cuéntame cómo te va, con la boca que ahora tienes Dime cómo te va, con la boca que ahora tienes Dime si te quieres como yo, dime si te vas a cambiar Dime si te vas a cambiar como yo, no me ocultes nada ¿Cómo cantan las mujeres? Dime si te quieres como yo, dime si te vas a cambiar como yo Dime si te vas a cambiar como yo, no me ocultes nada ¿Cuánta gente le gusta esta bonita canción? Qué bonito se baila, qué bonito se goza Dime si te quieres como yo, dime si te vas a cambiar como yo No creo, no creo, me veo todo flaquito, todo agastadito Si no supiera, no, ella sabe besar, sabe abrazar, ella sabe aparentar Ahora lo contamos todos Cuéntame cómo te vas, con la onda que ahora tienes Cuéntame, 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 cuéntame Dímelo, con la onda que ahora tienes Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo Dime si te abrazas como yo, no me ocultas nada Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo Dime si te abrazas como yo, no me ocultas nada Todos los chicos solteros, levanten los brazos, levanten los brazos. ¿Cuántos solteritos están en Chilabal? Para todos los solteros. Un solterito para Marí Hernández. Para las chicas solteritas de la noche. Para las bailarinas, para las bailarinas, también están solteras. Qué bonito, qué bonito se baila. La gente pa' pa' cangando. Roboto, ahora. Salud, señorú. Cantamos todos, cantamos. Cuéntame cómo te vas. Sí, sí. Como la otra que ahora es mierda. Lo matamos fuerte todos. Dime cómo te vas. Sí, sí. Como la otra que ahora es mierda. ¿Cómo cantan las mujeres? Dime si te quieres como yo. Dime si te abrazas como yo. Dime si te besas como yo. No me ajustes nada. Con sentimiento, Marí, con sentimiento. ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están? Mentiroso, traicioneros. Mentiroso, traicioneros. Mira, todo lo que hace yo. Mi corazón destruida. Ambulación de ella. Sí, sí. Mentiroso, traicioneros. Mira, todo lo que hace yo. Mi corazón destruida. Ambulación de ella. Bailando, 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 bailando. Eso, eso, eso. La gente hermosa de perfecto. Trabajando. Levantelo. ¡Acción! ¡Sentenos, sentenos! ¡Todos, todos! ¡Sentenos, sentenos! ¡Todos, todos! ¡Sí, así! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Oh, sí! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Oh, sí, así! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Oh, sí, así! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Ah, sí, así! Los hombres hasta los cuarentaυχados. Ahí quedan. Y las mujeres. Hasta la muerte. ¡Vua a ganar a las mujeres! ¡Va a ganar a las mujeres! ¡Sentenos, sentenos! ¡Sentenoso, sentenos!